La administración municipal le madrugó a la navidad, desde ya vemos a trabajadores instalando en la avenida la decoración decembrina, que le dará color y alegría a la fiesta más importante del año. Papá Noel, Pesebres, Velas estarán por las principales calles de la ciudad, la cual incitará a familias barranqueñas y visitantes para compartir en familia. Al parecer, el espíritu de la navidad llegará a Barranca Bermeja a tiempo para celebrar oportunamente el mes más esperado, diciembre.